La Federación Internacional de la Industria Fonográfica dio a conocer el estudio Global Artist Chart, donde ofrece la lista de los 10 artistas más importantes de 2019. El primer lugar lo tiene la cantante Taylor Swift, con su séptimo álbum Lover, que alcanzó 3 millones de copias vendidas en su primera semana. La estadounidense repite el liderato que obtuvo en 2014. El segundo lugar de la lista lo ocupa Ed Sheeran, y con esto su tercera aparición en esta relación. Por su parte, Post Malone subió un escalón y se trasladó al tercer lugar de artistas mundiales del 2019 con su tercer álbum de estudio, Hollywood's Bleeding. El top 10 lo completan artistas nuevos y consagrados como son Billie Eilish, Queen, Ariana Grande, BTS, Drake, Lady Gaga y The Beatles. La elección de la lista se basa en una tabla global con los números que tengan una mayor popularidad, tanto en plataformas de streaming como en venta de álbumes y singles de forma digital y física.